Egunon, como me gusta oler a pescadito fresco cuando vengo de mis vacaciones, madre mía, es que da gusto venir aquí, de verdad, he visitado mercados, he visitado lonjas, pero de verdad que el olor que tiene aquí este pasillo, esta pescadería, es que no lo tiene en otro sitio. Bien, empezamos, gamba de Sanlúcar, mirad que precio más estupendo, ¿por qué? Porque ha venido la cajita de Sanlúcar, pero ha venido, se ve que rota o algo y hay algunas cabecitas que están negras, sabéis que esta gamba es súper delicada, súper natural y por eso está este precio, porque ha venido así, nada más, pero está súper fresca. He visitado la lonja de Sanlúcar, he visitado a nuestros proveedores que nos mandan la gambillita, los langostinos, la cigala, bueno, y ha sido un placer ver qué bien trabajan ahí el pescado, el marisco y qué bien nos lo mandan, así que nada, para que lo sepáis. Y eso es, sigo por aquí, luego tenemos esta, que también es más hermosita y como siempre, pero está este precio por eso. Carioca, pescadillita, como de ración viva, maravillosa, mirad, que salta y también se puede hacer lomitos, igual que se pueden hacer lomos estos carcajales del día y estas conequitas del día. Van a salir lomos pequeños, pero van a salir lomos. Y ya siguiendo por las cajas, mirad qué punto, qué color, qué maravilloso, no son grandes, pero están del día, no sé si llegaran al kilo, son maravillosos. Y luego el cocido, que sale muy bueno, el marisquito, por aquí, almeja, gamba, mejillón grande, mejillón pequeño, el congre, que está precioso también. Elochas pequeñitas, y en otro lado un poquito más hermosas. Sapo, este sapo es como de 2 kilos, 3, no sé si llegaran, súper bueno. El salmón al corte, los soldaditos, la musada, mirad qué bonita está, no es grande, son como de ración, eh. De ración, como mucho, pero es que están del día también, mirad, preciosas. Chipirón grande, el sapito blanco pequeño, de ración, jumenos, o bueno, por ahí. Lubina, maravillosa, kilo 900 pesa. Y esta, pesca de anzuelos, súper. Salmonete hermosito, como 3 por ración. Chipiróncito pequeño, divino, fresco. El rodaballo, 29, la mediana de anzuelo, que mirad qué bonita, bonita está. Y 15,90 anda sobre, qué le medio, 2 kilos, hay. Sepia grande, bueno, grande, se dan como de medio kilo, por ahí, 400, 600, también del día. El sapo este tiene sobre 900, 900 es un kilo. La crava, que esta es medio kilo, un poquito menos, por ahí. La locha, hermosa. El gallo, medio kilo también, por ahí para filetes, ideal. Y el bonito que está, guau, a vender esto. Y aquí tenéis lomitos, que hemos preparado ya. Estos son a 19,90, que es lo que sale a ese precio limpio. Las colas de monija de anzuelo, la platusa, la raya, el grande y pequeña, muy bien de precio del día. Verdel también, precioso. Y anchoa, pequeñita y hermosa. Muy buena también. El gallo de ración. El sapito negro también de ración. La sardinita, preciosa, pequeñita, divina. El sapirón. Cogotes de narizón, maravillosos. Y el chicharro como de ración. Pues nada, ya ha terminado. Y pasar buen martes, buen miércoles, que esta semana es muy rara. Mañana trabajo. Y el sábado trabajo también. Y el... o sea, que trabajamos, quiero decir. Y el viernes, pues nada. Pues nada, hasta mañana.